No, no, no. Activada la alerta de tsunami en nuestro país, son los alcaldes distritales en su condición de jefes de defensa civil quienes tienen que comunicar al grupo operativo previamente asignado para que inmediatamente informen a la población de la emergencia y cumplir con una evacuación rápida y segura. A nivel nacional nosotros hemos mantenido informado a través de los medios de prensa desde el momento que ocurrió el sismo. Pero ¿qué ocurrió este martes con la alerta en nuestro circuito de playa? Para el funcionario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Jorge Martín Corena, las comunas deben aplicar mejor protocolos de emergencia. Lo primero que hice fue llamar a la señora alcaldesa, y luego se activa directamente el correo, activamos el correo. Esta vez grupos operativos de las comunas de Barranco, Miraflores y San Miguel pusieron en práctica dicho protocolo. Sin embargo, Enchorríos fue el encargado de relaciones públicas quien alertó y avisó a los miembros del serenazgo para que en el tiempo más corto dejen el litoral. El presidente de Defensa Civil, que es el alcalde, había dado la orden pero el secretario técnico no se encontró en el momento. Entonces a través de la unidad de imagen institucional es lo que se dio marcha esto para poder alertar. En Enchorríos no tuvimos comunicación con la Municipalidad, nunca nos contestaron la llamada, pero de acá enviamos nosotros una persona para que se pusiera en contacto con la Policía Nacional y cerraron. Nunca nos contestaron y tampoco les devolvieron la llamada. Ni tampoco nos devolvieron la llamada. Según el gerente de Defensa Civil de Barranco, Javier Blanco, se activaron inmediatamente las alarmas de seguridad. Automáticamente comienzan a tocar sus sirenas, a lanzar avisos por todos los puntos de los dos kilómetros y medio que tiene Barranco acá en la Costa Verde y comienzan a alertar de que tenemos esta alerta de tsunami. Recién a la una de la madrugada ordenaron levantar la alerta de tsunami. Pero ocurrió un hecho curioso, porque algunos miembros del Serenazgo no fueron comunicados y tuvieron que permanecer en sus puestos cerrando la vía hasta casi las cuatro de la madrugada.